Hola Quindys, en el vídeo anterior hicimos una pata cabra extensible y regulable mediante un pasador. Este sistema nos puede ser muy útil en numerosas ocasiones. En este vídeo haremos una pata escamoteable y regulable que junto con esta pata cabra nos ayudará a la hora de engrasar la cadena o de arreglar un pinchazo tanto de la rueda de adelante como la de atrás. La primera idea la saqué de un vídeo de YouTube que dejo en la descripción, con las modificaciones necesarias para poder usarse en ambas ruedas. Rebuscando entre los hierros que guardamos encontramos tubos, tuercas y arandelas para hacer un sistema similar. Necesitamos un tubo dentro del cual se mete una varilla roscada y haciendo girar una tuerca la varilla roscada va saliendo del tubo y elevando la moto. Esto funcionará así. Una vez ponemos esto debajo de la moto, giramos esta tuerca y sube esto para arriba y nos ayudará a levantar la moto. Esto hay que ponerle unos tirantes para hacer más fuerza y levantar la moto. Y esto luego se lleva tranquilamente. Esta arandela hay que soldarla aquí, se quedará fija, pero luego estas dos piezas quedarán por separado. Así ya tendremos la pata y el caballete para levantar. Mira, la idea de la pata consiste en esto. Consiste en esta barra que está roscada. Esta tuerca se mueve. Aquí ya se le ha hecho esta barra con estos dos tetones para poder poner aquí la horquilla o la parte delantera de la moto. Esto va aquí metido. De esta forma que el tornillo este permite regular, girando el tornillo permite que salga más o que salga menos. Entonces, puede regular un poco la altura de esta pata. Y en el otro extremo se le va a poner esta pata de aquí. Que tiene a su vez unos dientes, le he hecho unos dientes, para que pueda agarrar bien al firme, que esté bien sujeto. Fijaos como también la barra tiene esta inclinación. Al igual que esa de allí, de forma que una vez la pata esté de pie, quede con una cierta inclinación. Sujeta al suelo pero con una cierta inclinación. Que no quede recto, sino que quede un poco inclinado. Y este es el sistema acabado. Robusto es. No doblará ni partirá. Eso seguro. Bueno, al final está terminado el sistema, pero pesa mucho. Es un sistema que es muy robusto. Esto no se romperá nunca. Pero pesa demasiado. Pesa demasiado. Para llevarlo. Entonces, he pensado en utilizar estas barras huecas, mucho más ligeras. Yo creo que aguantarán suficientemente el peso. Y hacer el famoso sistema del pasador. Con distintos agujeros en la barra interior. Y poder regular la altura a la que se quiera. Lo malo es que habrá que levantar un poco la moto a pulso. Para calzar debajo la barra. Sin embargo, este sistema, bueno, pues podría, mediante esta rosca, levantar la moto sola. Pero bueno, la Yamaha tampoco es que pese mucho y se puede hacer fácilmente empujando un poco la moto y luego calzando esta pata detrás. Y se gana, sobre todo, en ligereza. Porque esto no pesa nada. En cambio, esto es pesadísimo. Vale, y aquí la segunda versión de la pata. Mucho más liviana. Esto no pesa nada. Fijaos que hemos aprovechado esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Ha habido que tener cuidado con las soldaduras. Porque esta barra es muy fina. Y esta también. Entonces es muy fácil agujerear. Y nada, aquí el sistema del pasador. Y nada, y la barra es sensible. Con distintos agujeros. Se regula y se coloca. Este es el sistema. Bueno, aquí tenéis el sistema. Se coloca en el caballete. Y la rueda queda libre. Claro, esto ayuda. Colocada así ayuda. Porque en el otro lado hemos abierto la pata extensible. Estamos abiertos. Se queda más vertical. Y entre las dos hace fuerza. Y la moto aguanta. O sea, aquí le haces fuerza. Y está bastante estable. Eso sí, para hacer esto. Hay que hacer, poner que, hay que frenar la rueda delantera. Ahora se verá. La rueda delantera hay que frenarla. Entonces, o con una goma. Así, o con una cuerda. Hay que frenar la rueda delantera. Ya que apoya ahora en ella. Tiene que estar bloqueada. ¿Va? ¿Quién está el sistema? Y la rueda queda libre. Claro, para hacer esto, la pata tiene que estar al mínimo. Esa de ahí. Suficiente para trabajar. Todavía quedan más cuendizajes, como tubelizar las ruedas, arreglaremos un llantazo y algunas otras cosas interesantes. Hasta luego, cuendiz. Hasta luego, cuendiz. Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, yo,omi.